Yamila Arzúa, así que vamos a darle la bienvenida y las buenas noches, porque queremos charlar un ratito con ella para conocer lo que va a estar sucediendo mañana. Hola, Yamila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Maricruz, buenas noches a todos, a todas. Gracias por invitarme. Bueno, buenas noches. Bueno, recién llegadita, ¿no? Recién, recién llegada de Bahía Blanca. Así que bueno, ahí acomodando y preparando todo, me imagino. Sí, sí, recién justamente, bueno, te comentaba ahí un poquitito en el corte que recién, bueno, llegué de Bahía y me fui derecho al Centro Cultural para charlar ahí. La verdad que quiero agradecer, yo decía, yo soy de acá, vamos a arrancar por ahí, yo soy de acá de Viedma, pero me fui a estudiar, cuando terminé la escuela me fui a estudiar a Bahía y bueno, ya me quedé ahí, hice la carrera y ya está, ya me quedé ahí. Pero lo que quería decir es que hacía muchísimo que no entraba al Centro Cultural de acá de Viedma, me sorprendió lo lindo que está. Me sorprendió, hacía mucho que no venía y la verdad que entré, está hermoso y la gente que trabaja incluso ahí me recibió increíble, los técnicos. Así que bueno, estuve arreglando un poquitito toda la parte técnica de lo que sería la función de mañana. Bueno, y contanos un poquito de este dúo, ¿no? Vos estás con Nico Díaz. Sí, con Nico Díaz, con Nico Díaz. Sí, el grupo, la compañía, bueno, justamente Dubo Guiño se llama, arrancamos hace más o menos 11 años, en realidad hacemos circo, la función que van a ver mañana es de circo, teatro, pero muy enfocada a lo que serían las disciplinas circenses. Sí, bien. ¿Con qué se van a encontrar quienes vayan mañana al Centro Municipal de Cultura? Mira, la verdad que siempre nos pasa un poco eso, porque uno tiende, yo también, uno mismo que lo hace, dice, no, es para chicos, chicas, ¿viste? Y al final yo termino mirando a los padres que les cuento y digo, mira, la verdad es para toda la familia. ¿Por qué? Porque es para toda la familia. ¿Qué pasa? Los padres, las madres o la persona adulta que acompaña al menor se sorprende mucho con lo que son las acrobacias de circo, justamente. Por ahí uno dice la temática de la función, y sí, es para las infancias, pero cuando vos ves las disciplinas del circo, un adulto también se sorprende. Se sorprende el niño, la niña y el adulto, porque hacemos malabares, hula hula, hacemos acrobacia de piso, verticales. Entonces, el adulto que acompaña al niño también se termina enganchando. La verdad que todas las veces que han visto el espectáculo, se acercan los padres a decirles que también les encantó. Porque además, entre medio tiramos algunos chistes también para los adultos. Entendemos que están ahí también mirándonos, entonces no los dejamos afuera. Bueno, importante también en esta invitación es decir que es un espectáculo libre y gratuito. Sí, sí, súper importante. La entrada es gratuita, así que le acabo de preguntar a los chicos qué capacidad tenía el Centro Cultural, porque no lo sabía. Me dijeron que cerca de 500 butacas, así que a medida que vayan llegando, nada, estaría bueno llegar temprano. La función es a las 5 de la tarde, que vayan más o menos llegando horario, porque así eran los primeros lugares. Yo me acabo de sentar en todos los lugares. Nada, se ve bien de todos lados el centro, la verdad que está hermoso. Pero bueno, eso, la entrada es libre, es gratuita, así que a medida que vayan llegando, se les irán designando los lugares. Claro, eso que decís es importante, ¿no? Es en orden de llegada, ¿no? Entonces, cuanto más tempranito vayas, te asegurás los lugares más cerquitas y también te asegurás un lugar, ¿no? Porque, bueno, sábado, fin de semana, vacaciones de invierno, seguramente van a estar a sala llena. Que la... ¡Ay, ojalá! Ojalá, ojalá, ojalá que sí, porque es la primera vez que yo... Bueno, ya te digo, mirá, hace 11 años más o menos que me dedico a hacer esto. Allá en Bahía, nosotros todas las vacaciones de invierno hacemos funciones en el Teatro Municipal de allá. Hacemos eventos, hacemos jardines. La verdad que trabajamos un montón en Bahía Blanca durante todo el año. Bueno, mucho más en lo que es vacaciones de invierno y mes del niño, de las infancias, pero en realidad trabajamos todo el año. Y es la primera vez que yo vengo a Viedma. O sea, desde que me fui, es la primera vez que vengo a trabajar a Viedma. Así que estoy como súper contenta y muy emocionada también. Y por eso, ojalá que se llene, porque estoy muy contenta de poder venir acá, que es mi ciudad, que amo hacer un poco de lo que soy. Y en realidad yo me dedico a esto, vivo de hacer esto, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo acá en Viedma. Bueno, Yamila, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Y bueno, reiterar la invitación para mañana, 17 horas, en el Centro Municipal de Cultura. Y llegar un ratito antes, porque es con entrada libre y gratuita, así que es por orden de llegada. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Yamila. Los esperamos a todos y a todas mañana. Chao. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Yamila Arzúa de Duo Guiño, que se van a estar presentando, como decíamos, mañana en el Centro Municipal de Cultura, 17 horas, con el show de Pipa y Fermín. Una hermosa propuesta circense para las infancias y para toda la familia en este sábado. Y vamos a seguir hablando de cultura y en este caso ya estamos preparados, preparadas para conectarnos con nuestro móvil, con Fanny y con Matías, que están allí en el Centro Municipal de Cultura, porque está a minutos de arrancar este encuentro de payas.